Bueno, dijeron exclusiva, ¿no? Esta sí es una exclusiva. Ahí les va. Ese día, que fue mi primer presentación en un escenario con Paty, tenía yo... ¿Cuántos años tenía? 11, no sé, por ahí. Me acompañó mi mejor amiga. Iban mis papás, mi hermana, y me acompañó mi mejor amiga, que se llamaba Diana. A los... Al mes, Diana se murió. Y esa fue la última vez que, vamos a decir, salió conmigo, ¿no? Y van a creer que solo tengo una foto de Diana, y es de ese día. ¡Guau! Pues para mí es muy especial, porque al final del día, de las últimas cosas que le platiqué a Diana, pues fue que sí iba a entrar a jeans. En la foto, no se ve Diana de frente. Me está ella abrazando con un ramo gigante de rosas, y ya. Y es la única foto que tengo de Diana. Ahora, ya les conté algo hiper, hiper personal. Ahora sí. Gracias. Muchas gracias por compartirlo, la verdad es que muchas gracias. Cuéntanos, en tu etapa de jeans, ¿con quién de las niñas compartiste más tiempo juntas? O sea, ¿quién consideras a tu mejor amiga en todo ese tiempo que estuviste? Y cuéntanos una anécdota que tengas con ella, con esa niña. Más, más compartía con Lizzy y con Patty. Y nos agarraban nuestras etapas, chavos. Y entonces, nos enojábamos las chicas contra las grandes, ¿no? Que eran Lizzy y Angie. Y nos enojábamos Patty y yo con ellas. O luego, las del amado contra, ¿no? Lizzy y Patty contra Angie contra mí, que no éramos amados. O Patty y Angie contra Lizzy contra mí. O sea, sí, no es la contra, ¿eh? No, no, no lo malinterpreten, sino... Chisme. No, no, no lo malinterpreten. No lo malinterpreten. Se odiaban. No, no, no. Pero como, pues ahora sí que como amigas. O sea, era de, ay, hoy no me cae bien que hagas eso, ¿no? Y también entiendan que yo era la más chiquita. Entonces, yo, yo les aprendía un chorro de cosas. Para mí eran mis hermanas mayores. Patty, que es más de mi edad, y que a Patty la conozco desde los ocho años, pues había una confianza mucho más grande y teníamos historias antes que jeans. Y tenemos historias antes que jeans. Entonces, creo que eso me unía más a Patty en muchas cosas. Pero Lizzy era mi partner en el escenario y con Lizzy, bueno, también Mori. Porque aparte es que es simpática hasta la pared de enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo me hacía reír todo el tiempo? Angie era como nuestra protectora, ¿no? Angie siempre nos defendía. Angie siempre tenía este rol como de hermana mayor. Un día estábamos en Guatemala. El caso es que había un sauna en el gimnasio del hotel. Y pues es que no nos dejaban salir del cuarto, mano. Pues es que éramos muy chiquitas. Y entonces, que nos escapamos, Patty y yo. Ya me acordé por qué lo hicimos. Porque cuando, antes de jeans, teníamos nuestros walkmans. Y íbamos al club donde ella estaba, me iba yo con ella al club. Y cantábamos las canciones de Laura Pausini en el cassette. Cantábamos la canción de Se fue, se fue. Así como locas en el baño de mujeres del club. Y luego, cuando estábamos allá en Guatemala, estaba de moda la de Don't Speak, de No Doubt. Y creo, por algo, no me acuerdo si ella se había peleado con un amigo o yo me había peleado con un amigo. Y entonces, esta parte de, I really feel that I'm losing my best friend. Era como, ¡ah! ¡Ah! ¡Nos sentíamos! Nos sentíamos, este, las jóvenes brujas. ¿Se acuerdan? Que también estaba de moda Jóvenes Brujas. Entonces, nos acostábamos y, no, no sé qué. Lijera como pluma, tiesa como tabla. Exacto, exacto, exacto. Para ver si sí funcionaba. Claro que les estoy diciendo que yo era la mascota. Entonces, pues, ¿a quién le hacían eso? Pues, a mí. Bueno, pues, estas son anécdotas muy divertidas. Muy, muy divertidas. Qué padre. A mí me gustaría saber, ¿cuál fue la canción de Jeans que te causa más emoción interpretar? Tal vez. Ay, claro. ¿Tal vez? Sí. Claro. Siempre, siempre, siempre lo he dicho. A mí, tal vez, yo creo que, bueno, la canción que más me gusta del disco. Siento que es lindísima. A mí me llamaba la atención el preguntarte, como en qué momento, después de dedicarte a los escenarios, te empieza a llamar la atención ya dedicarte a la parte de producción. La verdad, debo de confesarles que yo siempre he sentido que nuestra televisión, como tal, la televisión abierta, hablando de novelas y programas, así, creo que es bastante mediocre en muchas cosas. Y creo que es, como es un medio tan fuerte, puedes dar mensajes muy lindos y muy profundos de forma en que sí le llegue a la gente, ¿no? Entonces, yo pensaba que siendo una productora podía crear estos programas que tuvieran gran contenido y que pudieran llegar de verdad a corazones y que no solo fueran cosas aspiracionales, sino que fueran realmente cosas reales. Entonces, me junto con uno de mis mejores amigos de la universidad y decidimos hacer un proyecto de una miniserie. Porque ni siquiera se escuchaba este concepto de las series en México. O sea, no existía el concepto de series. Y decidimos hacer acerca del 68, del movimiento estudiantil del 68 en México. Y entonces, desarrollamos todo un proyecto padrísimo que espero un día poder llevar a tele, que se llama Silencios Rotos, divino. Es la historia de un guante blanco redimiéndose a lo largo de 13 capítulos, ¿no? Que es muy bonita porque tiene una investigación real, personajes reales que tuvimos que ficcionar. Y entonces, hicimos una presentación, rentamos la Cineteca Nacional, hicimos un piloto, hicimos el piloto de la serie. Ahí invité a Gerard Halif. Gerard, en ese momento, creo que sigue siendo el escritor y la mano derecha de Adal. Entonces, le encanta. Y en enero, yo estaba firmando contrato con Adal. Me llama Gerard y me dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que Televisa va a lanzar cuatro series. Por primera vez en México se van a hacer series. Y, pues bueno, ven a la entrevista de trabajo. Yo ya conocí a la coordinadora de producción, Ana Laura, ya conocí a Lalo, ya conocí a Jordi, ya conocí a todos porque me conocían desde chiquita. ¿No? Entonces, la entrevista de trabajo fue un... ¿Te acuerdas? No, hombre, qué chisme, mana, porque luego vinieron y luego regresaron y luego ustedes fueron y luego dijeron y luego no dijeron. Ya sí, ¿no? Cuentan qué es este proyecto que se llama Y ahora qué hago. Ellos están terminando otro rollo, pero se empalman los proyectos. Yo nunca trabajé en otro rollo. Yo hago con ellos esta serie de Y ahora qué hago. Y literal, ahí fue mi entrada. Ellos me dieron el chance de empezar a trabajar con ellos. Yo creo que por la confianza de que me conocían desde chiquita o porque les caí bien, ¿no? Sí, porque aparte, como que bueno, todo el mundo te ubicamos por esa parte más de faceta de artista, pero también todo esto que enriquece tu experiencia personal y la parte laboral que fue creciendo y se fue nutriendo, hoy te hace lo que eres. Siempre, y eso lo he aprendido y se los comparto, ¿no? Porque estoy segura que muchos de ustedes lo piensan. Todo siempre llega en el momento perfecto. La gente llega en el momento perfecto. Y también te la quitan, ¿eh? Así como te llega gente, también te la quitan. El trabajo, todo te va llegando en el momento en que te tiene que llegar porque ya está hecho así. Más bien, es disfrutar y no voltear para atrás y decir, híjole, hubiera, ¿no? Por eso dicen que lo hubiera no existido. Allá me fui de largo con mis... Gracias. Yo voy a regresar un poquitito a los noventas. ¿Qué jugaban? O sea, en el grupo jeans, ¿qué jugaban? ¿Qué juguetes tenían? ¿Tenían tamagotchi? ¿Tenían línea directa? No sé, ¿qué juguetes tenían o cómo jugaban las jeans? Yo creo que no teníamos tiempo de jugar, Pau. Yo pasé de las Barbies a los escenarios. O sea, fue así, pum, ¿no? Entonces, yo maduré más rápido que mis amigas, viví más cosas más rápido que mis amigas, ¿no? Que el novio, que el niñito que te gusta, que todo esto lo viví mucho más rápido. Entonces, nosotras no teníamos tiempo como tal de jugar en una gira. Teníamos tiempo de comer, teníamos tiempo de descansar, teníamos tiempo de ensayar, teníamos tiempo de maquillarnos, teníamos tiempo para estudiar. Porque, ah, caramba, que estudiábamos en las giras. Porque todas estábamos en la escuela, a nadie nos sacaron. Y parte del compromiso que teníamos con nuestros papás, las cuatro, era seguir estudiando. En este caso, o sea, si teníamos tiempo libre, ¿sabes qué sí nos hacían? Y creo que era muy bonito. Nos llevaban a conocer. Nos ponían, cada vez que íbamos a un lugar, Alejandro y Pati nos ponían a investigar acerca de la demografía, acerca de los límites geográficos, acerca de la comida tradicional, para que obviamente no perdiéramos, chavos. Porque al final el escenario es maravilloso y el momento de la fama te nublan. Pero éramos unas niñas. Éramos unas niñas que tenían que seguir yendo al colegio. Punto. Entonces, creo que esa parte de siempre tener presente algo cultural o algo escolar fue muy bueno. Entonces, no teníamos mucho tiempo. Y si jugábamos, hacíamos las tarugadas que les estoy diciendo de las brujas. Ah, pues para ir concluyendo. La verdad es que ahorita que decías, tal vez, me acordé de que es una de las canciones que en algún momento grabé en un cassette, justo cuando pasaba en Radio 97.7 y era de mis favoritas en ese entonces. Como que me hiciste regresar a ese momento. Y mi pregunta va justo muy alineado a eso. O sea, tú estando como público ahora, pero también como artista, ¿cuánto crees que dure más toda esta nostalgia de los límites que estamos disfrutando todos? Ay, qué buena pregunta. No sé. Yo creo que todavía le queda un rato. O sea, dicen que las generaciones van de 10 en 10, ¿no? O de 20 en 20, por ahí. Entonces, pues, chao. Creo que todavía nos queda bastante de recordar. Y lo vamos a seguir haciendo. O sea, lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que durante toda la vida veo a mi mamá, que se va con sus amigas a ver a César Costa. Y siguen recordando sus momentos y su época. En unos años vamos a voltear y vamos a decir, ¡ay, se volvieron a juntar los del 90's Pop Tour! ¡Qué padre! Y van a volver a ir. Y vamos a volver a ir. Y ahí vamos a estar. Exacto, porque al final es parte de ti. Entonces, la nostalgia siempre te va a regresar a esos momentos de adolescencia que fuiste muy feliz. Hay que seguirlo disfrutando. Muy bien. Ya meti y nos dura la energía a nosotros. Exacto. Sí, ya nos vamos a estar bailando igual seguramente. Vamos a ser más lento. Late, late, late mi corazón. Bueno, yo soy súper mega fan de jeans. A mí me encanta jeans, es mi, de verdad. Pero yo me quedé siempre con una duda, ¿no? Al respecto. Estuviste, antes de Madre Tribu hubo el proyecto de Madres con Marcela y con Sabrina, ¿no? Y para los fans de jeans fue como guau, ¿no? Porque también acababa de salir jeans, regresaba con Déjà Vu, ¿no? Entonces, y se juntaban ustedes tres y fue como guau, ¿no? O sea, hay jeans por todos lados, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito cómo fue trabajar este proyecto de Madres con Marce y con Sabri. Bueno, pues son mis amigas. Entonces, obviamente, trabajar con tus amigos siempre es muy padre, ¿no? Entonces, fueron procesos divinos. Creo que en ese momento las tres estábamos, pues, bajándonos del escenario de los 20 años, ¿no? Recordando también muchas cosas. Y se nos ocurrió este proyecto padre de compartir. Igual, eran tres, somos tres personalidades diferentes. En ese momento Marce no tenía hija. Sabri nada más tenía Aranza. Mis hijos tenían un año, ¿no? Entonces estábamos en etapas completamente diferentes. Pero creíamos que podíamos compartirles un poquito de nosotras. Y entonces fue súper divertido. De hecho, el día del terremoto del 2017 estábamos grabando los primeros capítulos aquí en casa. O sea, el terremoto estábamos las tres aquí, con el equipo de producción, todo. Y el terremoto fue muy shockeante. Pero teníamos que seguir trabajando porque estábamos, o sea, estaba rentado todo, ¿no? Por tres días más. Entonces teníamos que seguir trabajando. Y al final del día, lo que pasó y por qué ya no siguió Madres es porque los tiempos ya no cuadraron. También es otra etapa, es otro aprendizaje, ¿no? Para mí. Y yo me quedé con esa cosquillita de seguir haciendo esto que sí quería yo hacer. Y cuando me vuelvo a juntar con Anto, ella está en el mismo camino que yo y se va dando una amistad. Y esa amistad hace que se cree Madre Tribu. Felices, encantadas. Les puedo decir que encontré a la mejor partner del mundo. Porque de verdad, más allá de que sí somos amigas hermanas, somos grandes compañeras de trabajo. Porque cada una entiende su rol. Y hay un respeto tremendo hacia lo laboral de cada una. Entonces eso hace que la Madre Tribu funcione como funciona. Y creo que se ve. Entonces, qué padre, qué padre tener estos foros. Qué padre que hagan estas preguntas lindas. Qué padre que con sus inquietudes otra gente pueda conocerme más. Y gracias. En verdad, yo también estoy muy, muy agradecida con ustedes. Muchas gracias. Qué gran cierre. La verdad es que yo iba a decir, bueno, vamos a cerrar. Pero ya, no hubo más que esas palabras para cerrar. Estamos muy agradecidos. Es un honor platicar un ratito contigo. Te admiramos desde chavitos, desde chiquitos. Como dices, hemos seguido ahí todo el tiempo. Y ahí seguiremos con esta nostalgia de los noventas. Así que esperamos ver de pronto. Seguramente ahí en Soundtrack o algo así. Te vemos en Instagram. Sí los espero en Soundtrack. O sea, créanme, créanme que tengo una emoción tremenda de volverme a subir al escenario. Subirme al escenario con alto está increíble. Pero les voy a platicar cuál es mi emoción más grande. Mis hijos me van a ver por primera vez en un escenario. Entonces, eso estalla en mi corazón. Y les mando, de verdad, de verdad, un abrazo enorme. Un beso, así, de sus apretados. Y gracias de nuevo por tantos años. Muchas gracias. Gracias, Ok. Gracias. 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 Gracias por ver el video.